Considero que yo soy mi propio Pepe Y sé que suena muy narcisista, pero te explico Yo creo que los seres humanos somos el Pepe Hola amigos, ¿cómo están? Espero se encuentran muy bien, bienvenidos de vuelta a Reaccionando a chingaderas porque estoy en proyectos finales y no tengo tiempo para hacer un guión No, pues como quizá ya se hayan dado cuenta, una vez más tengo la cámara Y pues ahora que tengo la cámara de vuelta, otra vez puedo hacer contenido de calidad No se crean, lo del principio sí fue honesto, pero la verdad es que esta semana en Reddit sí vi muchas chingaderas que me habría gustado hacerles video Pero pues no eran lo suficientemente interesantes para dedicarles 13 minutos hablando de ellas Así que chingues madre, regresa el formato, es mi canal, ¿qué van a hacer? ¿Demandarme? Ok, es posible que vean esto y digan Ricardo, tan bajo caíste, te estás burlando de una pareja feliz el día de su proposición No sé si dice proposición o sí Pero no, recuerden aquí somos agentes del FBI Totalmente no me estoy volando esto del título de la publicación de Reddit donde vi esto ¿Cómo es que la esposa no vio al güey que estaba grabando? Estoy tratando de alzar mi ceja y no me sale No puedo creer que alguien fingiría algo tan bello como eso Por atención de extraños en internet Me decepcionas, sociedad Ruido de Vine Un saludo al perro del principio del video No, este se ve muy apestoso Este ya lo he visto Se los voy a poner con mis habilidades de traducción nivel 100 Güey, es que esto de verdad tiene como 5 niveles de roña Uno, estás en público güey, pórtate bien por favor Dos, ¿por qué verga te quitas la camisa? Ahora me van a desmonetizar este video también Y tres, desde el principio ya parecía tu mamá Es que no sé, antes había un vergo de canales tipo así De que eran güeyes, de que ¿Qué opinas de los vatos que Están bien mamados Y tienen pelos en la axila Y las morras que estaban entrevistando era como de ¿A quién verga le hablas? Y de repente se quitaban la camisa y era de que Mira, yo soy el güey del que estaba hablando Si alguien conoce a algún seductor así Latinoamericano, dígame Sería una buena idea de alguien para oprimir en este canal ¿Qué harías si me caería en tu casa Estetas, bro? Pero pues si eres un güey de la calle Que nada más se subió a 100 cuadrado a mi coche Pues sí me sacaría de pedo Piénsale más a tus pops, amigo Piénsale más Luego aquí tenemos un perfil de Tinder De un viejito Que dice que está feo viejo Pero caliente Y le gusta Pinche gente ojete ¿Quién subió a su abuelito a Tinder? ¿Por qué le harían eso? ¿O sí será el señor? El que Hizo esa cuenta ¿Quién sabe? Ya me vi yo En un futuro Muy basado este señor Todo un chat Ok, creo que esto es mame Como los videos del FED En los que actúa como un furrotaku Pero digamos que esto fuera verdad Si imaginan que están en el baño de su escuela Y entran y ven esto Yo que pensaba que ya había acabado el mes del terror Seriosamente He salido de mi carro Mira a este F*** Dicado ¿Estás F*** ¿Estás f*** ¿Estás f*** de verdad? Sorry Sorry You're an inconsiderate Oh, sorry Oh, sorry Oh, mi género favorito de TikTok Señores divorciados Haciendo berrinches en la plataforma Güey, pinche vato de que Eres un puto maleducado Procede a grabarse Golpeando el coche De la persona de al lado Güey, además ¿Qué tan imbécil tienes que estar Para grabarte tú? O sea, el güey No fue suficiente Nada más grabarse Abriendo la puerta Y metiéndole un vergaso al coche Dijo A huevo Tengo que meter Una toma de yo Acá Una selfie Miren Yo soy el pendejo Que está Soy yo Para que sepan Que soy yo ¿Qué haría? No sé Le marcaría al club De strippers vatos Más cercano Porque asumiría Que de ahí salieron Güey, es que ¿Cómo piensas en esa idea de video? ¿Cómo dices? Güey ¿Saben qué sería una gran idea? Que nos encueráramos Y pusiéramos ¿Qué harías si entramos así a tu casa? Güey, eres gringo Probablemente te disparen Eso es lo que harían Pero pues gran evolución De hacer bailes Sin camisa en TikTok A decir ¿Qué harías si me meto Encuerado a tu casa? Verga Pinche gente rara de TikTok Qué bueno que yo no soy TikToker Oro Ok, este no se los voy a poner Pero es el meme ese de Megamente Del niño gordito Y luego el niño gordito mamado Y es un vato que puso de que Yo antes de entrar a Reddit ¿Qué es el karma? ¿Qué es Reddit? Yo ahora En el 2021 Un millón de karma Para quien no sepa El karma Son los puntos de Reddit O sea A mí me gusta Reddit mucho Pero güey De verdad Hay gente que Te encuentras ahí Que hace que te dé pena Decir que usas Reddit O sea A mí en lo personal Me gusta más que Discord Una disculpa La gente del Discord Que ya me odian Porque nunca me meto Como un gamer Que no se baña Ese video me ofende mucho No sabía que mi tía Tenía TikTok Humillada Es que vas a conectarte Con los gamers Vendí un riñón Para comprarme Una tarjeta gráfica ¿Cómo osas burlarte de mí? Ok Aquí ahora tenemos una foto Que dice Que la gente Que es diestra Tiene privilegios Es una exposición Muy formal Es más fácil Hace la vida más fácil Hace que te sientas Incluido El mundo está hecho Para gente diestra Más acceso Más oportunidades Más ventajas Chile estoy de acuerdo Yo soy diestro Y por eso soy opresor No, yo creo que esto es mamada Pero se me hizo chistoso Me gustó el peinado De la persona Que está exponiendo Yo pensaba Que Memo Aponte Ya se había retirado De hacer este tipo de cosas Un día En la convención De furros Memo Si haces ese video Invítame Pero solo si invitas También a los federales Porque al Chile Me da miedo Estar solo contigo De hecho Si hizo un pedo Por esta mamada Que le estaban cagando El palo Al vato de Maroon 5 Diciendo Que pinche wey Egocéntrico Como osa hacerle Esa cara wey El vato estaba Haciendo su trabajo Se sube una morra Y lo empieza a manosear Pero pagó para verlo Es básicamente Su propiedad Breh Wey Este no se los voy a poner Tampoco Pero vean este screenshot Y quiero que Traten de adivinar Cuál es el contexto Ok Según esta publicación Esa morra Es una streamer Y ese wey Es uno de sus mods De Twitch Y en el video Se ve que Le niega un beso O sea le donan Para que lo besen Y la morra Hace esta cara No wey Me rehuso a creer Que alguien se vestiría Así de manera No irónica Esto tiene que ser falso A la verga Wey Que puedo con los videos De este mes Vean nada más El título de este No lo voy a poner Porque se nota Que está deprimente Comediante Bobby Lee Se da cuenta Que su esposa No lo ama Como porque Me gustaría ver Un matrimonio Desmoronarse Ya tuve suficiente De eso Creciendo en Latinoamérica Pero bueno Vean este siguiente Berrinche Se parece mucho a mi Cuando pierdo en el Fortnite Pero pues aquí Este vato Lo que le pasó Es que es vegano Y probó queso No le dijeron Que tenía queso O sea Digo Si está mal Pero asumo Que cuando tienes Una dieta Así Preguntas Antes de comer Wey Como no te das cuenta Que la puta pizza Tiene queso Además ¿Más cuántos años Tienes dos? Tiene queso Tiene queso Luego acá tenemos A dos de mis personas Favoritas del internet Que no sé por qué No les he dedicado video El Nicocado Bocado Que es un wey Que tiene obesidad Mórbida Porque su carrera En YouTube Está basada En comer 200 mil calorías Por video Y cuando se enfermó Le echó la culpa A su audiencia Es su culpa Por ver mis mamadas No es como que Yo tengo control De mi puta vida Y su opuesto La maestra vegana De TikTok Morra que se la pasa Cagándole palo A la gente Diciéndole Mira usaste Esta madre En un video Eres el peor ser humano Del mundo ¿Si o no? Si que pasa eres Hablando de comida Acaba de llegar Mi sushi Por cierto No es vegano Y pues esta señora La verdad No sé si sea en serio Yo creo que es la persona Vegana más radical Que existe ¿Quién lo diría? Este video también Se convirtió en yo Encontrando pendejadas De las que pueda hablar Ya que acaben mis finales Y la escuela No me está metiendo La verga Hay que normalizar No decirle a las personas Con dientes culeros Que se pongan brackets Los brackets son un ejemplo De apelar A la visión masculina Patriarcal De la atracción Y puede ser ofensivo Para los miembros Del movimiento De los dientes naturales Yo usé brackets Y lo hice por El patriarcado Totalmente no lo hice Porque tenía pedos Con mi mordida Y si no hubiera puesto brackets Habría tenido Severos problemas de salud Mejorso creer Que esto es de verdad O sea obviamente No tienes que usar brackets De agua Creo que cualquier persona Con media neurona Sabe eso Usarlos es un privilegio Supongo Pero No sé si sabían esto La salud dental También es importante No sé wey Yo no soy dentista Pero Me parece que tu video Es más dañino Para la sociedad Mira te Te sobre progresie Entienden Es chistoso Porque tiro un vergo De comida De hecho Me habían mandado La cuenta de ese wey Todos sus videos Son así Me dijeron Que le hicieron video Pero pues Eso es lo único Que tengo que decir Me da mucha risa Que tiran comida La verdad Me parece La cúspide De la comedia Te reto a comértela toda Que voy a dolburear bro Te humillé Verga wey Porque chingados Me sale el video Más grasoso Del universo Cuando estoy a punto De comer Pero bueno Yo creo que ya lo vamos A dejar aquí Porque si no No voy a poder comer Si les gustó esta pendejada No olviden darle Like y suscribirse Como siempre No olviden tomar agua Si tienen algún tema Al que quieran que hable Déjenlo ahí en la cajita De los comentarios Como siempre Ya saben que están Todos mis links En la descripción Mi parte es todo Se me cuidan No se droguen No mueran Y sobre todo Ya vieron Mi camisa tiene un perrito Aquí Está chistoso Es un perrito Gordo Eso es todo Muchas gracias Bye bye La descripción La descripción La descripción Gracias.